Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, este es Providence Park en Portland, Oregon. Los Timbers, Portland Timbers contra Chicago Fire. Partido, y este es otro partido que tiene que ir a ganar. Silva el árbitro y vámonos, el balón está en juego. Nekbe, Maximiliano Urruti y la Gata Fernández, son los 11 que presenta el técnico Kaelom Porter, la alineación presentada por Volkswagen. El Chicago Fire por su parte con Sean Johnson de temporada de la MLS. Pelota larga al frente, Paparato la está tratando de cortar, el balón le cae, de buena manera. Al brasileño Alex, en las afueras del área, saca la media vuelta y la reacción de Donovan Ricketts es extraordinaria. El rechace de Paparato lo toma Alex, le pega de zurda y Ricketts evita la caída de su arco. Espectacular, claro, a veces cuantos, sí. Pero está larga, vamos a ver, dentro del área. Maricuela está buscando, ¡penalty! Llegó Paparato, atropelló a Quincy a Maricuela. Y el árbitro que venía cerca señala el penalti, Chicago Fire tendrá la primera gran opción del partido. La vemos, Risto Stoichko. Espectacular, cómo cuidó el balón, cómo provocó que el defensor se va encima del jugador, espectacular. Yo creo que este jugador sí que tiene mucho que desear. Fíjate, se metió delante de él y claro, un penalti clarísimo. ¿En serio? Un penalti clarísimo. Le mete la cadera, provoca el contacto y el árbitro muerde el anzuelo. Larentowicz para cobrar, de derecha le pega, ¡gol del Chicago! ¡Gol! ¡Del Chicago Fire! Al 19 engaña Donovan Ricketts, es chef. Larentowicz, su primero de la temporada. Y con justicia el Chicago Fire ya lo gana, 1-0. Fíjate, ¿cómo se ha metido esto? Se mete por... Claro, no hay otro remedio que el árbitro tiene que petar penalti. Claro, un jugador que tiene tanta calidad y tanta tranquilidad, le da la ventaja de Chicago. Bien cobrado el penalti por Jeff Larentowicz, que ya se cobró el saque de manos. Abusca Portland dentro del área. Bien, disparo, pelota rebotada. Sigue Urruti peleando, le quedó ahí Johnson. Y Johnson está tapando. Fue Will Johnson el del disparo. Y Sean Johnson el de la tapada. Así que Frank Crayalov no está tranquilo por la manera como está jugando equipo. Claro que se tiene que levantar y dar estos consejos para bajar en balón, sin perder estos balones, jugar por abajo y tener esta oportunidad. Ojo, Ricketts con el manotazo. Después del disparo me parece que fue el brasileño Alex. En las afueras del área tomó la pelota. Le pegó de derecha y Donovan Ricketts mete la mano para mandar a tiro de esquina. Aquí la repetición. Fíjate la defensa donde está, lateral izquierdo. Fue Watson. Muchos espacios. Y claro, cuando tienes esto por ahí, tiene un jugador que sabe chutar. Y están perdiendo muchos balones. Y si le da, que está el equipo mal, le da esta oportunidad de salir con centros, de ir a jugar por las bandas. Diego Valeri con el disparo. La pelota queda ahí. No la pudo meter. No la pudo meter Sacuari. Después Valeri llegó. Y la defensa se bate para sacarla. Claro. Fíjate de dónde ha venido el balón. Qué centro ha llegado. Y fíjate otra vez, número 5, dónde está. Llegando tarde, pero al final, la defensa podría salir y sacar este balón. Y la va a tener Donovan Ricketts. La tira larga, 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 larga. ¡Epa, Leda! ¡No, increíble! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Increíble! Este video va a recorrer el mundo. ¡Mira! ¡Epa, epa! ¡Y esto no! ¡No puede ser! El capitán. El capitán, ¿qué hace, capitán? Todo vacío. Ahí va. Diego Valeri lo alcanza a tocar para Añacbe. Y aquí viene Añacbe. Acompaña a Sacuari. Apertura para Sacuari. Le dieron a Añacbe, ¿eh? Le dieron fuerte a Añacbe. Está parando el juego el árbitro para marcar el tiro libre. Porque bajaron a Añacbe. ¡Durísimo! Y la tarjeta. Primero hay que... Primero hay que... La marca. Hay que dar la marca. A ver. Sí que es una tarjeta clarísima, claro. Sí, era de Patrick Niarco. Y era de Tamarilla. A ver. ¿Ya la sacó? Ya la sacó. Tiro libre. Así que amarilla para el 14. Ahí está Patrick Niarco. El colombiano. Chará. Apertura para Jack Julesferry. Julesferry va a meter en el centro. Primero amagó. A la marca Gonzalo Segares. Tocó para Valeri. Diego. Tocó atrás. ¿Quién llega? Disparo. Gata. 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 Gol. Del Portland. Que buena jugada de Diego Valeri. Tocó atrás el tiro de Ñacbe. El rechace de Sean Johnson. Pero la pelota le queda ahí. Muertita. Muertita para simplemente empujarla. Al 78. Es el segundo de la temporada para Gastón. La Gata. Fernández. 1-1. ¿Quién la tiene? Malo el rechazo de Niarco. Epa. Ya está amonestado. Ya está amonestado Niarco. Adiós muchachos. Que te vaya bien. Muchas gracias. Segunda amarilla. Roja. Se va a Niarco del partido. Fíjate. La estupidez que puede hacer después de tener el balón. Le perde fácil. Y claro. Luego tiene que ir a esta falta. Donde deja ahora los últimos minutos para... De hecho, ya vean dónde juega. Ananguno. Chará con el servicio. Remote. Que se va frente al arco. Llegó James Murray. Por sorpresa. Después del trazo largo de Diego Chará. Le pasó muy cerca a la gata. Y no hizo nada. A ver. Gran movimiento de este jugador. Y fíjate cómo entró. En la segunda línea. Donde le siguió este gran pase. Y claro. El balón pasó muy cerca de... Es Patrick Gianni. El otro que está en el área. Harrison Schiff va a cobrar. Centro de Schiff. Segundo paro. Ricket. Se había techado. Se había techado el ricket. Se corrigió muy bien. Mira. No. Fuera de juego. No pidas nada porque... No es fuera de juego, señor. Es tu marcación. Lo pudo ganar. Ahí va. Se terminó el partido. Jeff Larentowicz al 19. Gastón Fernández al 79. 99. No. 49.